Hoy, 6 de diciembre, estamos conmemorando 90 años de una fecha fatídica en la historia de Colombia, la matanza de las bananeras. Cuando los cortadores de banano de la zona bananera del Magdalena le reclamaron a la compañía norteamericana Junai Fruit Company, la llamada Mamita Junai, que era como la llamaban en ese entonces, el gobierno de Miguel Abadía Méndez, conservador, terció en favor de la empresa norteamericana y en contra de los trabajadores colombianos. Envió al ejército encabezado por el general Carlos Cortés Vargas y cuentan que Cortés Vargas filó primero a los soldados, detrás a los suboficiales, detrás a los oficiales y detrás se puso él y dijo, si no disparan los primeros, disparan los suboficiales, matan a los soldados y a la gente. Si no, disparan los oficiales y si no, de todas maneras disparo yo. Fue un acto atroz y nunca se ha sabido cuántos muertos hubo. García Márquez en una novela dice que fueron 3.000, el gobierno dice que fueron 4, pero parece que la verdad la tiene un informe secreto que envió y ya se fue desclasificado hace muchos años por el gobierno norteamericano. El embajador dijo que habían sido 1.000 los muertos que habían recogido en las calles de Ciénaga, en la plaza de Ciénaga, lo habían tirado a los vagones del ferrocarril y de allí los habían arrojado al mar para que se los comieran los tiburones. Eso fue una hora amarga, negra de la historia colombiana, en la cual Jorge Eliezer Gaitán se levantó como el gran Adalid, fue a investigar la matanza de las bananeras y después hizo un gran debate que ayudó de muchas formas a debilitar el régimen y a buscar la caída del régimen conservador que ya completaba 45 años en el poder. Así llegó de nuevo el Partido Liberal cuando Alfonso López Pumarejo dijo el Partido Liberal